Bien, estamos de regreso, continuamos, estamos en Siete Noticias, Mediodía, y bueno, después del primer bloque informativo, vamos a darle paso a la entrevista, y me da mucho gusto saludar a un compañero, un amigo, Luis Sedano Olmos, presidente del Club Rotario Novales Sur. Buenas tardes. Un placer saludarte, de veras. Y me da gusto que vengan mis amigos rotarios, porque siempre hablamos de trabajo, de proyectos de trabajo, y en esta ocasión, pues más porque vamos a tener beneficio e impacto directo para nuestra teleaudiencia, tenemos el proyecto, vamos todos a Cinépolis, ¿no? Que ya tiene rato Club Rotario con este proyecto. Sí, fíjate que hemos tenido el beneficio de Cinépolis, la confianza sobre todo de darnos, siempre nos están regalando 600 boletos, y es la tercera ocasión que nos toca Club Rotario, participación directa con este programa de Cinépolis. Entonces, en esta ocasión traemos, podemos repartir 600 boletos, perdón, a gente de Escasos Recursos, ahorita vamos a repartir 50 contigo aquí. ¡Órale! Son 50 boletos, 50 boletos. Hoy vamos a, pues es el viernes, ¿no? Entonces, martes, miércoles y jueves. Ahorita vamos a regalar 20, mañana 15 y el jueves 15. También en la mañana van a estar regalando, ¿verdad? Así que ya se la saben, si en la mañana, si ahorita no se lo logran apuntar con Mónica Sánchez y Claudia Gómez, también va a haber boletos. Por lo pronto, ahorita, recuérdenlo, 31, 309, 361, 361, 377 y 367, 377. Ah, 31, 461, 377 y 31, 467, 377. Vamos a, a los 20 personas, ¿no? Y mañana vamos a repartir otros 15 y el jueves 15 porque la función cuando es el viernes, ¿verdad? Es el viernes a las 12, en esta ocasión. Vamos a tener otra a la una para que no se empalme toda la, pues mucha gente a la que va en ese momento. El cine se abre las puertas nomás para el evento este, ese día, esas horas. Y la gente que participa de parte de Cinépolis lo hacen de modo gratuito también, ¿no? O para él. Agradeciendo a Cinépolis la, pues la conciencia ciudadana que tiene con nosotros. Empresa socialmente responsable y recurso totalmente gratis, el paquete incluye la función, la película esta de Ollons y incluye la función, Palomita y Soda gratis para la persona que va a asistir. Órale, esta es una labor de Club Rotario Nugales Sur para que vean que aparte de los proyectos y los programas institucionales que ya tienen establecidos y que son algunos, aparte de eso, pues buscan la coordinación con una empresa socialmente responsable como es Cinépolis. Y yo creía, pues dije, ah, pues el cine, ¿no? Ahí la empresa pues gana con el refresquito, gana con... No, 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 no. Es integral el boleto porque pues un refresco chico y unas palomitas, pues ya, si no te completas, pues vas a comprarlo. Ya te pega en el bolsillo. Ya te pega. Pero sí, eso es una buena oportunidad para darle a los niños, pues, hay que darle oportunidad. Y sobre todo, sí, sí nos gustaría, mañana vamos a establecer un sistema que a mí me gusta mucho, una dinámica que a mí me gusta mucho. Llame usted, pero para regalarle el boleto a una familia que no tiene teléfono, porque aquí pues hablan los que tienen teléfono, ¿no? Una familia que no tenga teléfono, que en realidad ocupe, y vamos a buscar una estrategia para que llegue a los niños que verdaderamente ocupan, ¿no? Excelente, muy inteligente la decisión. Es una, es una, aparte, ¿cómo nace? Vamos todos a Cinépolis. Fíjate que Cinépolis, este programa lo tiene establecido por mucho tiempo, ¿no? No más que no habían encontrado a lo que es la Asociación Civil que se dedicara a llegar a este recurso a la gente que me ha dado una cita. Siempre había, pues, se desviaba, yo creo, algo pasaba. Entonces, cuando conocí al Club Rotary en el hogar del sur, porque yo fui un proveedor de esa empresa, yo trabajé con ellos, y se dieron cuenta que era presidente, y que podemos establecerle un contacto que sea bien definido, y una labor social que vaya directamente a la gente que más lo necesita. Tenemos unos programas de trabajo, como ya los conoce, y les gustó, les gustó cómo trabajamos, y pues sí, el resultado, ¿no? Porque se llenó el cine. ¡Órale, qué bien! No, pues ya se la saben, ¿eh? Vamos a estar en el transcurso del noticiero, recibiendo las llamadas, que de hecho ya están marcando allá nuestro compañero Meño, Manuel Ruiz, ya está apuntando ahí, ¿no? Entonces, vamos a darle la oportunidad a las personas que se comuniquen vía telefónica, y vamos a establecer también la dinámica que les comentaba, ¿no? De que nos hablen, que lleven a una persona, pues, que hay mucha gente que no tiene teléfono, pero que incluso que sea la primera vez que no conocen Cinépolis. Nos ha tocado casos ahí, trabajando con las ocios ahí, que niños que no conocen el cine, es impresionante. En frontera te quedas tú, oye, pues, ¿qué pasa, no? Y ahí es donde más nos gustaría llegar, ¿no? Sí, eso. De que Club Rotario Nogales Sur, en este esfuerzo estrechamente coordinado con la empresa Cinépolis, pues, y aquí tengo entendido que hay una fundación, ¿no? De tal forma que, bueno, Cinépolis asume el costo, se coordina con Club Rotario Nogales Sur, y qué bueno que hay esfuerzos de esta naturaleza. Así es, porque cuántas empresas hay que, pues, nomás le sacan aquí a la comunidad. Puro, puro, vengase para acá. Y Cinépolis está haciendo eventos cada seis meses, cada seis meses está dando el beneficio. Cada seis meses lo está haciendo aproximadamente, y es directamente a la comunidad, ¿no? Que más lo necesita. En esta ocasión, pues, son seiscientos boletos que ya cuentan, son las dos mega pantallas llenas hasta el tope. Bueno, pues, por lo pronto, cincuenta boletos se van a repartir en Siete Noticias Mediodía, y otros cincuenta también se van a repartir en la mañana, ¿no? Así es, con Claudia y con Mónica. Con Claudia y con Mónica, así es que ya se la sabe. Pero bueno, yo bien le decía que esto es muy independiente de los programas institucionales que tienen establecidos en Club Notario, Novales Sur. Uno de los que a mí me gusta mucho es el Banco de Leche, que tiene un beneficio amplio, directo, ¿no? Así es, de verdad que son casos que te encuentras ahí de gente que no pueden comprarle un botecito de leche de cien pesos al niño, ¿no? Y pues, pero ahí entramos nosotros, ¿no? Gracias a Dios que tenemos, que estamos de este lado de esa raya y no de aquel, ¿no? Y qué bien. Tenemos la facilidad. Y qué bueno, qué gratificante de hacer, ¿verdad? Cuando beneficias a una familia que, pues, le das para ayudar en donde más, el niño. Así es, y el ejemplo que estás convocando a tus hijos también. El esfuerzo que haces, aparte de mantener a los que tienes y ayudar a esos que llegan también. Y estoy seguro que esa semilla que Club Rotario Novales Sur está sembrando, se da, ¿no? Cherry, porque aquí nosotros los rotarios tenemos un mote rotario y el mote rotario de mi buen amigo Luis es Cherry, un servidor, yo soy el apolítico. Y nada más que aquel no quiso entrar. El guicho. El guicho. El tesorero. El guicho, el tesorero, el guicho domínguez. Bueno, ahorita lo vamos a sacar, tomo, lo vamos a meter en la cámara para que lo deje, le llegue. Bueno, ¿cómo esta semilla que está sembrando Club Rotario Novales Sur? Bueno, ¿te imaginas que este niño, estos niños, cuando lleguen a la etapa adulta de sus vidas y que los papás les comenten, se dice, mi hijito, cuando tú estabas niño, Club Rotario tiene un programa que todavía existe que se llama Banco de Leche. Así es. Y puede ser que esa semilla, ya de mayor, el niño, aporte en los programas que tiene Club Rotario o a lo mejor se hace Rotario. Sí, es la copia, los hijos finalmente somos, ¿no? Y van a copiar el patrón que nosotros estamos llevando a cabo en nuestra vida y pues es un ejemplo positivo, ¿no? Como tenemos errores, como padres, tú sabes, ¿no? Pero es uno bueno, ¿no? Sí, regularmente uno cuantifica inmediatamente la cifra. Oye, ¿cuántos niños está ayudando? Ya, ya la cifra pudiera ser hasta ciento punto irrelevante, porque en tantos años, ya hasta sería un tanto cuanto ocioso, ¿no? De tantos años que tiene el programa estar viendo cuál es el beneficio. No, aquí es muy amplio el espectro benéfico, ¿no? De tantos años y la cantidad de niños, pues, bastante, ¿no? Bastante. Y, bueno, ¿cómo le hace? ¿Cómo se subvencionan los recursos para poder estar pendiente? Pues ahorita estamos pidiendo ayuda a maquiladoras, los estudios se mueven, hacemos eventos de boteo. ¿Cómo se subvencionan los recursos para poder estar pendiente? Es el de el Tequila Fest, la participación directa ahí de una parte de nosotros. Vamos a estar vendiendo un producto, yo le digo a nosotros, de una marca muy conocida. Una marca muy conocida. Muy conocida. Y que lo pone uno muy alegre. Entonces, nos tocó participar en eso. Y, pues, vamos a estar el fin de semana ahí. Pidimos el apoyo de la comunidad que vaya y nos consuma producto, porque ahí también vamos a obtener beneficio. Y tenemos un concierto de guitarra también el 20 de abril, que es exactamente para mí, para lo mismo, Banco de Leyesha Directo de Beneficio, en el Teatro Auditorio. Y primero vamos a platicar del Festival Internacional del Tequila, que la edición anterior le decían Tequila Fest. Hoy le dieron otra connotación del Festival Internacional, porque quieren darle esa connotación, ¿no?, del Festival Internacional. Pero lo importante es que quien vaya a esa actividad y vea el puesto que tienen, recuerde, que tenga muy presente que si se va a sentar ahí y se va a tomar un refresquito ambarino, pues esas ganancias, los 20, los 2, los 3, los 5, los 10 pesos que queden de ganancias, van directamente a un proyecto tan importante como Banco de Leyesha. Así es. Sí, sí, es la importancia finalmente, es el objetivo, ¿no?, de lograr ese... Me preguntan que si cuánto pretendemos ganar, quisiéramos ganar 15, 20, o sea... Sí, es cierto. Pero yo siempre he dicho cuando establecemos un proyecto o algún programa de trabajo, si te ganas 200 pesos, eran 200 pesos que no tenías. Son dos botas de leche. Son dos botas de leche que no tenías y que son dos familias que se van a beneficiar. Ahora que si son mil, pues son 10 familias que se van a resultar beneficiadas. Y bueno, hacer conciencia a la ciudadanía que en este momento sintoniza Canal 7, el canal de las noticias, si usted va al Festival Internacional del Tequila, busque el puesto de Club Notario. Así es, y recordar a la gente que aquí nosotros los que vamos a trabajar en ese puesto, pues no vamos a cobrar nada porque todo es beneficio para ese banco de leche. Son niños que pues están esperando que nosotros trabajemos para tener ese beneficio. Ah, y la otra actividad, el concierto de guitarras, ¿cuándo es ese? Para el 20 de abril. 20 de abril. Vamos a hacer una dinámica igual, vamos a venir a regar estos boletos para que lo registres aquí con tu auditorio. Por supuesto que estamos dispuestos. Y que nos apoyen también, el trabajo va a ser 80 pesos. 80 pesos, o pueden llevar un latón de 100, no, no. Pues ahorita estamos... Que le ponga 20 pesos más ahí. ¿Verdad? No pasa nada. Sí, no pasa nada. Pueden apoyarnos también con eso. La idea es que quieran recordar el curso para lo mismo, ¿no? Para beneficio directo del banco de leche. Banco de leche. Así es. Perfecto. ¿Alguna otra actividad que tengas en Puerta, que tengas local? Pues, la quisiéramos tener todas, ¿no? Demás, ¿no? Pero pues de ahí ya estamos hablando de tres actividades. No, pues yo creo que vamos a buscar directamente a la participación en la fiesta de mayo. Porque también queremos trabajar en ese evento. Tenemos que tener también, pues, recursos también de ese evento. Perfecto. Bueno, pues, por lo pronto, ahorita tenemos, estamos en el anuncio de los... Vamos todos a Cinépolis. Ya tenemos listo ahí 20 boletos. Mañana vamos a regalar 15. 15, pues, 15. Mañana tenemos 15 y el jueves otros 15. El Zungui ya quiere ir a Zungirinungi, ya saben, que le gusta el cine. Sí, como lo hago, ¿no? Sí, eso es todo. Es muy grande. Y luego la película, hija, qué película, ¿sabes? Es muy grande. Sí, ajá, ajá. Sobre todo porque Club Rotario Nogales Sur está más que puesto para seguir participando. Recuérdalo también, si va al Festival Internacional de Tequila, busque el puesto ahí de Club Rotario porque va a participar para que se fortalezca el Banco de Leche. Y ya estaremos anunciando posteriormente el proyecto, el programa ese del concierto de guitarra. Sí, llegando de vacaciones, venimos a trabajar otra vez. Agradezco. Te agradezco el espacio, muchas gracias. Y que disfruten la función. Siempre dispuesto, Canal 7, el canal de las noticias, siempre tendrá abierto el espacio para Club Rotario Nogales Sur para todas las actividades que realicen beneficio de la comunidad. Te lo agradezco. Gracias a todos ustedes que nos acompañan en este espacio de noticias. No le cambie, le tenemos más información. Regresamos. Estamos en 7 Noticias, mediodía.